Hola a todos y bienvenidos al canal como Leo. Ahora les voy a mostrar como es que se pueden hacer un tipo de helado o slushie como se le conoce con cualquier jugo o agua de sabor que tengan. Aparte de que es super sencillo de hacer es ideal para esta época de calor y vacaciones y por eso es que cualquiera de sus amigos y familiares les encantará. Así que veamos lo que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar una bolsa resellable grande y otras pequeñas. La cantidad depende de que tantos sabores queramos hacerlo. El agua en este caso de horchata y jugo de zanahoria con naranja, pero pueden ser de los sabores que ustedes quieran. Un poco de sal y por último y lo más importante muchos hielos para que cubran toda la bolsa grande. Ahora veamos como prepararlo. Lo primero que haremos es agarrar una de nuestras bolsas resellables chicas y nuestro jugo en este caso el de zanahoria con naranja, que lo dejaremos a un lado para poder abrir la bolsa. Ya que lo hayamos hecho y la tengamos bien agarrada, llénenla con el jugo que ustedes hayan escogido. Pueden hacerlo con una bolsa más grande para que le quepa más, pero solo asegúrense de que entra en la grande que tengan. Ahora cierren la bolsa pero dejen escapar todo el aire que sea posible para que se pueda mover mejor el contenido. Cuando lo terminen debería de verse más o menos así. Recuerden revisar que esté bien sellada para que no se salga nada de líquido. Ahora tomen su bolsa grande y ábranla. De la misma manera que con la otra, sujétenla bien para que después introduzcan la bolsa pequeña que llenamos previamente con el jugo. Traten de acomodarla lo más centrada que puedan para que se vea así como se los muestro en pantalla. Ahora agarren sus hielos y van a empezar a llenar toda esta con los mismos. Recuerden que tienen que tener bastantes para que se haga mejor nuestro helado. Después tomen la sal y pónganle un poco a los hielos. ¿Y por qué hacemos esto? La sal lo que va a hacer es que bajará la temperatura de los hielos aún más y así será mucho más rápido nuestro slush. Ya que la terminen de echar deberían de tener algo parecido a esto que les muestro. Ya por último solo tomen la bolsa y empiecenla a mover de un lado para el otro y apretando un poco para que el hielo esté en constante movimiento y toque la bolsa con el líquido. Esto en parte es como se hacían los helados en el pasado. Claro que lo hacían en unos barriles, pero por eso les aseguro que funciona. Lo más seguro es que no aguanten el frío así que pónganse unos guantes o en este caso ponemos una toalla y nos ayudamos de ella para poder seguir moviendo los hielos de 5 a 10 minutos. Todo dependerá de que tan frío esté o el calor que esté haciendo en el día o la habitación donde lo estén haciendo. Pero ya que haya pasado ese tiempo solo sacamos la bolsa e inmediatamente podrán notar la diferencia en la consistencia del jugo. Y como ven ya abriéndolo y sacándolo con una cuchara podemos darnos cuenta de que en verdad tiene la consistencia del slushie o hasta un tipo smoothie. Ahora sírvanlo en algún recipiente para helado o alguna taza para poder disfrutarlo en este calor con sus familiares o amigos. Como ven este está un poco líquido pero se puede comer sin problemas. Pero si quisieran que esté más duro como helado o les sobró mucho del que hicieron solo métanlo al congelador y se mantendrá con esta consistencia. Tal como si metieran cualquier helado de agua y no se hará hielo como si pusieran el líquido por sí solo. Ya que lo saquen del congelador pueden observar que tiene una consistencia mucho más dura y así podrán servirlo aún mejor. Pero como lo vimos anteriormente lo pueden disfrutar en el momento. Pero si les llega a sobrar ya saben que pueden hacer para conservarlo. Entonces como lo pudieron ver así es como ya queda y la verdad es que aparte de que se ve como un helado que compraron en la tienda sabe delicioso. Y lo mejor de todo es que lo pueden hacer con cualquier jugo o agua que tengan a la mano. O la que más les guste. Así no tendrán que salir de sus casas para darles algo refrescante de postra a sus familiares o amigos y créanme que se sorprenderán al ver que lo hicieron con solo un poco de hielo y unas bolsas reseñables. Y como ya saben yo nunca me aguanto a probar lo que hacemos en el canal. Así que le doy una probada y créanme que sabe delicioso. Pero como les digo ustedes lo pueden hacer de los sabores que ustedes quieran pero en verdad que les quitaré el calor con algo tan fresco como este helado. Así que espero lo hagan y si así es por favor díganme en los comentarios de que sabores lo hicieron o les gustaría hacer. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. ¡Gracias!